¿Cuánta presencia de Dios se necesita en todos los ámbitos? Hoy por las noticias conocemos la triste realidad de los pueblos en guerra. Un gran anhelo de que esos pueblos puedan gozar de paz. Entonces ese anhelo es un anhelo profundo que sale primero del corazón de Dios. Por eso lleva a su Hijo al altar de la cruz y lo ofrece en sacrificio para reconciliar todos los corazones. Cada quien viene desde su lugar, su casa, su hogar, su familia, su trabajo. Hoy podemos también nosotros elevar nuestra oración, pero la invitación es que la hagamos con esta actitud, percibir a un Dios lleno de bondad. No tenerle miedo, no estar aquí porque si no me vaya a castigar en la semana, no vaya yo a trabajar bien o me vaya a ir mal. No, porque amamos a Dios, porque nace de nuestro corazón la necesidad de escuchar su palabra, de ser conducidos en el camino de la luz, de la verdad, de la paz. Nace de nuestra familia el deseo de contar con la bendición de Dios. Nos llena escuchar su palabra y sentir su presencia amorosa que nos invita como una gran familia a comer en este altar su cuerpo y su sangre. Ese cuerpo y esa sangre que reconcilia todas las cosas, nos reconciliará también a nosotros con Él y con nuestros hermanos. Esta es la mejor predicación, la más sencilla de anunciar el Evangelio. Que todos puedan ver allá en nuestros hogares que Dios está en nuestros corazones. Que Dios nos ayude a comprender, ayudar a extender la mano al necesitado, a pensar en los que sufren. Muchos no conocemos, pero otros están entre nosotros y sufren carencias de todo tipo, de afecto, de respeto, de atención, de cariño. Entonces, que este día de las misiones nuestro corazón se conmueva ante esta palabra y como hijos de un Padre que ama y se compadece de todos, que también nuestras acciones se vean acompañadas de esta paz que procede de Dios y que esmeradamente la compartamos de la mejor forma que ustedes puedan hacerlo.